Oshiana presenta el audiolibro Platicando con Elohim con la escritora Luz Acevedo. Capítulo 5 El bien contra el mal Tema 7 Su bendición Por lo tanto busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Matichá Mateo 6.33 Yo soy quien bendigo y no aumento mal con ello. Mis bendiciones son eternas y a quien yo bendigo vivirá eternamente. No morirá, sino que vivirá y su vida dará fruto, cumplirá su propósito y caminará en sobreabundancia. Bendiciones específicas del reino Tú me preguntas, ¿cuáles son los requisitos para ser muy bendecido? Acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Adonaito Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, También Adonaito Elohim, también Adonaito Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán, si oyeras la voz de Adonaito Elohim De Valim, Deuteronomio 28, 1 y 2 Lo único que debes hacer para recibir todas las bendiciones que he planeado para ti es Escuchar mi voz por mi palabra y por mi rúa Guardarla y ponerla por obra Vivir amando y siendo agradecido Recuerda que mi mayor provisión para que puedas lograrlo fue mi sangre derramada por tu pecado Arrepiéntete y ven a mí Yo te guiaré por mi rúa Entonces, bendito serás en la ciudad y en el campo Bendeciré el fruto de tu vientre, de tu tierra y de tus bestias Serás productivo Tendrás abundancia Bendito serás en tu entrar y en tu salir Serás invencible Yo derrotaré a tus enemigos Por siete caminos huirán de delante de ti Seré tu proveedor Que haré prosperar en todo lo que hagas Guardando mis mandamientos Y andando en mis caminos Yo te confirmaré Como miembro de mi pueblo Apartado para mí Por causa de mi nombre te temerán los pueblos de la tierra Te haré sobreabundar en bienes Y en fruto Te abriré el cielo para enviar mi lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestarás y no pedirás prestado Te pondré por cabeza y no por cola Estarás encima y no debajo Si obedeces mis mandamientos Los guardas y los cumples Si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy Y nunca sigues Ni sirves A dioses ajenos Escucha bien, hijo mío ¿Acaso tu padre no estará atento a tu necesidad? Yo soy tu verdadero padre De mí provienes Y te creé con un anhelo Tenerte a mi lado Cuidarte Y darte todo lo que necesites para vivir Vivir implica movimiento Acción Pasión Realización Cada una de mis bendiciones Suple cada una De las necesidades que el hombre puede tener En este mundo Mi gran deseo es suplirlas En mi reino Los habitantes de mi reino las disfrutan Y aún les doy nombre Poder Y autoridad Y el que sean reconocidos Todo esto es mi voluntad Ahora comprendes mejor que nunca Lo absurdo e inútil del afán Es inaudito Que un hijo mío Hijo del Elohim Altísimo Pueda rebajarse a tal nivel Que su confianza esté en sus fuerzas Que no son ningunas O espere El favor del hombre ¿Qué debemos hacer? Me preguntas Mas busquen primeramente el reino del Elohim Y su justicia Y todas las cosas Les serán añadidas Matías 6.33 Cree en mí Confía en mí Y oye mi voz Anhelo aumentar a tu vida Cada una de mis bendiciones El Rey tiene el cetro Todos los siervos del Rey Saben que cualquier hombre o mujer Que entre en el patio interior Para ver al Rey Sin ser llamado Una sola ley hay respecto a él Ha de morir Salvo aquel A quien el Rey Extendiera el cetro de oro El cual vivirá Esther 4.11 Yo soy el Rey de Reyes Y mi cetro está extendido Para que vengas delante de mí Y entres a mi presencia Quiero bendecirte Quiero bendecirte Quiero platicar contigo Y conocer los anhelos de tu corazón Toca la punta de mi cetro Amadísimo Rey Tu amor y tu misericordia Son para siempre ¿Quién soy yo para que tú El único y verdadero Rey del Universo Extiendas su cetro hacia mí? Abro mi corazón a ti Sé que tú conoces Hasta el último pensamiento Y sentimiento de mi alma Anhelo tus bendiciones Vivir en ellas Cada minuto Hago mía tu promesa Y te suplico Circuncida Oh Adonai Mi Elohim Mi corazón Y el corazón de mi descendencia Para que te amemos Oh Adonai Elohim Con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma A fin de que vivamos De Barín 36 Mira Yo he puesto delante de ti Hoy la vida y el bien La muerte Y el mal Porque yo te mando Hoy Que ames Adonai Tu Elohim Que andes en mis caminos Y guardes mis mandamientos Mis estatutos Y mis decretos Para que vivas Y seas multiplicado Y Adonai Tu Elohim Te bendiga en la tierra Escoge pues la vida Para que vivas Tú Y tu descendencia Y tu descendencia De Barín 30 15 19 Desde el momento Que me entregaste Tu vida Y me diste El trono De tu corazón Yo lo circuncide Te hice Mío Por lo tanto Amame Entrégate a mí Atiende mi voz Y sígueme Y sígueme Yo soy vida Para ti Y prolongación De tus llamadas Días El Rey Da coronas Dentro de las muchas bendiciones Que he establecido En mi reino Se encuentra El darles coronas A mis hijos Desde que se entregan A mí Hasta la eternidad Si en realidad Son hijos del Rey ¿Cómo entonces No han de tener coronas? Tanto la corona Como el cetro Pueden ser materiales Las cuales Utilizan los reyes En varias naciones De la tierra Pero en mi reino Son maravillosas Puesto que son espirituales ¿Sabías que la sabiduría Es una corona Que no solo te adorna Sino te hermosea? Y esto es evidente Entre los hombres Los ángeles Y los demonios Las riquezas de los sabios Son su corona Proverbios 14-24 Adorno de gracia Dará a tu cabeza Corona de hermosura Te entregará Mis ley Proverbios 4-9 Una de las coronas Más útiles Y necesarias Para el varón Y vista por todos Es el recibir de mí La bendición De contar con una mujer Virtuosa La mujer virtuosa Es corona De su marido Mis ley Proverbios 12-4 Piensas tú Que yo haría Cualquier cosa Que no sea bueno Cualquier cosa Que no sea bueno Si el anciano Abriera sus ojos Se daría cuenta De su hermosura Mis ley Proverbios 20-29 Y portaría con gracia La corona de honra Que le da la vejez La cual le doy A todos los que se hallan En el camino de justicia Mis ley Proverbios 16-31 Como puedes comprender Hay coronas vistas Y reconocidas por todos Y algunas Son solo vistas En el ámbito espiritual Por ejemplo Corona de los viejos Son los nietos Mis ley Proverbios 17-6 Esta corona Es regularmente Muy observable Obviamente Cada una de las coronas Que yo doy No son corruptibles Como las que da el mundo Sin embargo El hombre hace cualquier sacrificio Por lograr obtener Una corona corruptible Pobres No saben Qué tan fácil Es obtener a mi lado Más de una corona Incorruptible Y eterna Por ejemplo Aquel que gana almas No solo es sabio Y no solo recibe gozo A través de cada una De las almas Que guía hacia mí Sino son su corona Filipenses 4-1 Hay coronas Que en aquel momento Otorgaré Como la corona de justicia A todos aquellos Que aman Mi venida Segunda de Timoteo 4-8 O la corona Incorruptible De esplendor Para aquellos Que apacentaron A mi Grey Con el ejemplo Pedro 5-4 Para aquellos Que son fieles Hasta la muerte Yo mismo Les doy la corona De la vida Revelación Dos días Todas estas coronas Yo las pongo En su cabeza Para bendición Y en reconocimiento De sus obras Desde la tierra Las coronas Son importantes Tanto en el plano Natural Como sobrenatural Por esto Te aconsejo He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Revelación 3-11 Tome tu corona Tome tu corona Tome tu corona Gracias.